Balcones desgarrados y una gigantesca polvareda en medio del caos y la destrucción. Esto es lo que quedó en pie de la torre de apartamentos frente al mar que colapsó este jueves en Miami. Como si hubiera ocurrido un terremoto, los escombros estaban esparcidos por todas partes y los equipos de rescate llegaban uno tras otro con el objetivo de salvar vidas. Pero la verdadera magnitud de la tragedia se podía observar del otro lado del edificio, desde la playa. Hay muy pocas palabras para describir el horror que se está viviendo aquí en el norte de Miami Beach. Aquí en este edificio, como ustedes pueden ver, ha colapsado a eso de las 2 de la madrugada. 55 departamentos quedaron completamente destruidos. Hay decenas de personas que están desaparecidas y cuyos familiares y amigos no pueden localizar. Personas desesperadas como esta mujer. Y otras personas que no sabían dónde seguir buscando. Aprecio mucho la gente que conocí ahí. Ya encontré una de mis amigas. Pero bastante preocupada por ellos, sí. Espero que estén bien. Es lo único que espero. Cuando el edificio colapsó, los vecinos se despertaron asustados, sin saber qué estaba pasando. Mi familia y yo nos levantamos por una onda de sonido que azotó las ventanas. Y ese temblor fue lo que nos impactó. Salimos y de repente vimos en estos balcones del edificio todas las personas con sus linternas pidiendo auxilio. Las estaban agitando. Es fuerte porque no puedes hacer nada. Ver toda la gente pidiendo auxilio y simplemente lo único que puedes hacer es mirar. Un sentimiento de impotencia compartido por muchas otras personas que nos explican cuál fue la causa que provocó el derrumbe del edificio. Desde el norte de Miami, Cecilia Barría, BBC Mundo.